La Paz en Cifras Las exportaciones del Departamento de La Paz a 2021 alcanzaron los 2.483,6 millones de dólares. El principal producto de exportación fue el oro metálico, con 1.918,3 millones de dólares. En La Paz Urbana, al primer trimestre de 2022, la tasa de desocupación disminuyó en 3,76 puntos porcentuales con referencia al 2021, donde alcanzó 8,58%, mientras que en esta gestión fue de 4,82%. El crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, de La Paz en 2021 alcanzó a 5,29%, en tanto que en 2020 hubo un decremento de menos 11,6%. La encuesta de hogares 2021 señala que el 98,5% de los hogares tiene acceso a energía eléctrica, 95,2% dispone de baño o servicio sanitario, 57,1% cuenta con alcantarillado y 70,3% dispone de agua por cañería de red.